Tras reconocer la aprobación de este dictamen en la Comisión de Constitución del Congreso, la Junta Nacional de Justicia ha expresado su preocupación por la celeridad con la que se ha dado luz verde a la iniciativa. A través de un comunicado consideran que este tipo de reformas deben ser meritadas, escuchando los organismos técnicos competentes y también a la ciudadanía. Aseguran que el proyecto fue observado por diversas entidades técnicas, entre ellas el Ministerio de Economía, pues esta reforma afectaría no solo al sistema de justicia, sino también a la institucionalidad del país. Y respecto a la designación de los jefes de OMP y Reniek, opinan que habrá injerencia del poder político sobre estas decisiones.